Hola, ¿cómo están conejitos? ¿Cómo están ovejas? ¡Qué lindo que están jugando con los animales! Y hoy les preparé una sorpresa. ¿Quieren verla? A la una, a las dos y a las tres. ¿Recuerdan cómo se llamaba este animal? Este animal emite un sonido que hace así... ¡Guau, guau, guau! ¡Es un perro! Este animal emite un sonido que es así... ¡Miau, miau! ¡Es un gato! Este no se cansa de volar. ¡Es un pájaro! Este vive en el mar y es un pez. Y este camina muy lento. Y es una tortuga. ¿Pero saben una cosa? Acabo de encontrar unos animales. Y recién me doy cuenta que son iguales a los que les mostré. ¿Me ayudan a encontrar los que son iguales? A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar por el primero que les mostré. Este era un perro. Vamos a buscar al perro. ¿Dónde estará el perro? ¿Estará acá? No. ¿Estará acá? No. ¡Acá está el perro! ¡Muy bien! Y ahora vamos a buscar... Vamos a buscar al gato. ¿Dónde estará el gato? A ver, a ver... No es igual este. ¡Sí, este es igual! ¡Muy bien! Y ahora vamos a buscar... Vamos a buscar este. Este es el que vive en el mar. Es el pez. ¿Dónde estará el pez? ¿Estará por acá el pez? No. ¿Estará por acá? Me parece que sí está acá el pez. ¡Muy bien! Y este es el que no se cansa de volar. Es el pájaro. ¿Vamos a buscar al pájaro? Por acá no. Este no es igual. Este sí. ¡Son iguales! ¡Muy bien! Y acá está la tortuga que camina lento. Vamos a buscar la tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga. Y acá está solita la tortuga. Y acá vino la amiga para hacerle compañía. Bueno, encontramos los animales. Espero que les haya gustado y en casa también pueden jugar a buscar animales y encontrar cuáles son los iguales. Bueno, les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.